Yo soy rector general, ustedes trabajan y a mí me aplauden, ¿no? Entonces, pues yo lo que tengo que decirles hoy es que estas son las mañanitas que cantaba el rey David, ¿no? Que felicidades por sus 12 años, que verdaderamente ustedes han venido acompañando a la red, han venido creciendo a un ritmo acelerado porque en tan solo 12 años han estado alcanzando a la red universitaria, tanto en su sistema de radio como en su sistema de televisión. Pero en verdad una de las cosas que más le reconozco a este gran equipo, entre tantas cosas que les reconocemos hoy, también es ese espíritu resiliente en cómo se han ido adaptando a los nuevos hábitos de consumo, cómo verdaderamente es un canal y son estaciones de radio que piensa en sus audiencias, pero que sobre todo también piensa en la audiencia más importante de esta universidad, que es la de los estudiantes. Y el resultado que ustedes han dado en redes sociales es verdaderamente impactante. A mí cada que Gabriel me manda los informes de cómo han venido creciendo el impacto del canal y de la radio en las plataformas digitales, habla de un medio que entiende los nuevos hábitos de consumo. Y bueno, cómo no hacerlo, después de ser sede de TV Morfosis, un espacio que ha ganado un liderazgo fuerte y que justo se convoca a debatir cómo innovamos los medios de comunicación para acercarnos y cómo pensamos en las audiencias más que pensar en nosotros mismos. Y verdaderamente ese trabajo que ha hecho este gran equipo liderado por Gabriel Torres, verdaderamente en los años que yo debo rector, lo único que han hecho es darme orgullos orgullos y orgullos y muchas felicitaciones que recibo a su nombre. Todos los programas que ya mencionó Gabriel en el video, yo no podría repetirlos todos de memoria, a mí no me dejaron salir en la tele, tengo que venir aquí a improvisar, pero a todos los equipos de cada uno de nuestros contenidos, es impresionante que el 79% de los contenidos que transmite el canal sean producción interna. Cuando alguien viera el presupuesto que tiene el canal contra su producción, verdaderamente hacen maravillas, verdaderamente lo que ustedes han venido haciendo con contenidos de altísima calidad. Y bueno, pues esta universidad demuestra una vez más, y yo lo digo en todos mis discursos, que la universidad es mucho más que un salón, un baño y un profesor. La universidad es investigación. La universidad hace 30 años decidió dejar de ser una universidad de Guadalajara para convertirse en la universidad de Jalisco. Y en los últimos 30 años esta universidad ha crecido más que en los primeros 200 años de su historia. Y ha crecido en cantidad, pero ha crecido en calidad. Porque hoy no somos solo una universidad de docencia, somos una universidad de investigación, somos una universidad que difunde la cultura, somos una universidad que divulga el conocimiento. Y en eso ustedes han sido gran parte de este logro. Entonces, yo sí quiero, así como yo recibí los aplausos, hoy darles yo un aplauso a ustedes y que se los den a ustedes mismos por estos 12 años de una gran trayectoria. Felicidades, Gabriel, y felicidades a todo este gran equipo. Yo tengo una deuda con los camarógrafos y con todos los trabajadores, me quedan dos años de rector, no me voy sin que paguemos esas deudas. Muchísimas gracias y felicidades a todos.